¿Cómo son y vienen desde Fiambalá de muy lejos? Sí, bueno, buenos días. Nosotros venimos de Fiambalá. Somos desde la Municipal de Fiambalá, somos de la Subsecretaría de Deportes que perteneciente al municipio. Hoy hemos venido a pasar un momento de fútbol, a la reapertura de lo que es el estadio. Están deseados por todos para poder jugar y poder desarrollarse, ¿no? Hoy hemos traído desde Fiambalá, hemos venido con un grupo de 15 chicos que hemos seleccionado, son de las escuelitas municipales que tenemos en nuestra localidad. Entonces hemos hecho una integración de la localidad de Saugil, Medanito, Fiambalá para que puedan venir y puedan disfrutar una linda jornada, ¿no? Lo que es el fútbol, lo que es lo que nos une. Bueno, a ver, Tiziano, ¿no? Tiziano. Tiziano, ¿contentos de estar acá en el estadio, primera vez que venís? Sí, es la primera vez que vengo, muy lindo estuvo el estadio, vinimos a disfrutar y, bueno, a compartir con los chicos, aquí estamos. Imagino que, ¿cómo es tu nombre? Imagino que jugar al fútbol te gusta mucho, ¿no? Mi nombre es Mateo, nada, contento por venir a este estadio, para compartir un rato con mis compañeros, amigos, con todos los chicos. Bueno, Mateo, ¿te gustaría volver otro día, que sea más lindo? Sí. Bueno, ¿qué se siente jugar con tus amigos, con tus compañeros? Muy lindo, todo. Bueno, gracias, Mateo. Bueno, ahí estaba, ¿no? Lo que decíamos, la felicidad de los chicos, la verdad que no tiene precio y la alegría de muchos de venir, inclusive, a la capital, de hacer un viaje. Que vos sos niño y el hecho de hacer un viaje y venir desde Fiambalá, en este caso de los que escuchábamos, la verdad que...